Este programa es presentado por Metro by T-Mobile y su tienda en Doral. El Arabito Grill, comida árabe tradicional. Amigas y amigos, bienvenidos a esta edición de EBTV Contigo en la comunidad. Ya estamos listos para actualizar toda la información que en estos momentos tenemos preparados para usted. Porque si bien es cierto, nos encontramos en medio de una emergencia pandémica donde toda la humanidad está comprometida, también es necesario entender que hay que avanzar porque el mundo sigue desarrollando en cada uno de los ámbitos, en el de educación, en el ámbito de la salud, en el ámbito también de las investigaciones y también dentro de nuestras propias comunidades. Hemos visto que también genera mucha preocupación el proceso de reapertura. Ya estamos atravesando por lo que se denomina la primera fase de la reapertura económica. Hemos visto acá en los Estados Unidos como a partir de ciertas guías de parte de la Casa Blanca, se ha establecido cuáles van a ser los caminos a seguir para llevar a cabo un programa de aproximadamente 14 días en el que se va a evaluar el progreso de esa curva de contagio durante la exposición de las personas, de los trabajadores, durante este periodo, durante este lapso, y entender si es probable continuar hacia la segunda fase o, en todo caso, volver a una eventual cuarentena. Esta es la situación descrita y otra de las etapas de la reapertura consiste en algo muy sensible para todas las familias y es la reapertura de los sistemas de educación. Hemos visto también cómo se ha desarrollado en distintas juntas escolares, en distintos condados en Estados Unidos, diversas experiencias en relación a la educación a distancia. Esto, sin duda, compromete lo que es el desempeño de todas las personas involucradas dentro de la comunidad educativa. No solamente se trata de los maestros, los coordinadores, quienes están a cargo de los colegios y de diseñar los planes educativos, sino también de los padres y representantes. Esta situación se ha desarrollado a lo largo y hasta culminar este año escolar. Sin embargo, hay un desafío muy importante y es que sabemos que para este año, 2020, no habrá cura ni vacuna para COVID-19 y la intención que existe, al menos en la Junta Escolar de Condado de Miami-Dade, es indagar en cuál es la opinión de los padres. Al mismo tiempo, los colegios se están preparando, indagando también para saber de qué manera van a distribuir esa matrícula escolar. No se pretende dejar a nadie sin estudios, pero también se pretende o es necesario garantizar lo que es la presencia de todos esos infantes, de todos los jóvenes y adolescentes dentro de los recintos escolares. Compartimos con ustedes a continuación una información en la que reunimos un poco parte de las respuestas a estas inquietudes y más adelante seguiremos andando en este tema. Preparar los salones para el regreso a clases tras la prolongación de la pandemia y la reapertura en Estados Unidos se ha convertido en un desafío para los maestros. En esta escuela de kinder y primaria en Miami, toman la temperatura a cada niño y limpian sus zapatos apenas entran. Es parte del nuevo protocolo de higiene para evitar el COVID-19, cumplir las normas, cuidar a los pequeños y hacer sentir seguros a sus padres. Tienen temor, somos una escuela de 212 niños y en el momento tenemos 19 enrolados en la escuela. O sea, ha bajado mucho la matrícula, obvio, y es por el COVID-19. Luego de entrar al salón, estos alumnos deben lavarse las manos bajo la supervisión de sus maestros y ocupar un puesto con el distanciamiento físico. Esta es una de las obligaciones más difíciles de cumplir para los infantes. Es súper difícil, y más para los más chiquiticos, los de un añito y dos añitos. ¿Cómo se les dice a esos niños que no se pueden tocar, no se puede acercar uno al otro? O hasta a la misma maestra. Que a ellos les encanta que las maestras los abracen y les den ese cariño. Una de las inquietudes de parte de las autoridades en el sur de Florida es la preocupación de los padres ante el regreso de los niños a las instalaciones de educación. Y es por ello que la Junta Escolar está pidiendo la opinión de los representantes a través de una encuesta. Los padres, vía digital, recibieron de parte del condado de Miami-Dade las preguntas en la que se indaga si prefieren una modalidad mixta entre presencia en aulas y educación remota. Para que ustedes, los padres de familia, compartan sus pensamientos y opiniones acerca de la reapertura de las escuelas para el curso escolar de 2020-2021. De acuerdo con las directrices en los salones, debe haber menos alumnos. La limpieza de las mesas y sillas debe ser constante. Al mismo tiempo, se refuerza la educación en línea. José Peralete, Voce América, Miami. Y ahora para conocer la opinión, el análisis que en estos momentos se está desarrollando en el sur de Florida, de parte de los padres y representantes, establecemos contacto de inmediato vía Skype con Ángel Rodríguez. Él es oficial de enlace familiar de las escuelas públicas del condado de Miami-Dade. Los saludamos a la distancia, Ángel, y precisamente para entender de qué se trata en estos momentos las directrices que están asimilando dentro de la Junta Escolar, dentro de la comunidad de padres y representantes, porque estamos seguros que de manera justificada comparten estas preocupaciones. Bienvenido, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, participamos en el distrito escolar, el cuarto distrito más grande del país, con más de 350 mil estudiantes. Y ese es en el programa de día, sin contar los alumnos adultos que participan de noche. Tenemos medio millón de estudiantes que vienen a nuestros salones en el día, durante el día, de los cuales más de 150 mil participan, por ejemplo, en el transporte de los buses, de los buses escolares, los autobuses escolares. Entonces, hay muchas situaciones de logística que quizás en un distrito pequeñito sería más fácil tomar decisiones. Por eso la encuesta esta, inclusive, se ha extendido. Estaba prevista para que se entregara mañana, fuera el último día de la entrevista. Se ha extendido ahora hasta el 27, que es el miércoles que viene, para hacer ciertas preguntas claves. Y ahí yo les mandé a ustedes la comunicación. El tipo de pregunta, nada misterioso, muy sencillo. Tienen computadoras en sus casas, por ejemplo. La tecnología es muy importante. Queremos asegurarnos. Nosotros hemos dado más de 90 mil computadoras en los últimos dos meses a los estudiantes que lo han necesitado. También preguntamos si tienen acceso a Wi-Fi, si tienen acceso a eso. Y también tenemos negociaciones y tenemos relaciones con compañías locales para poder asegurarnos. Hay un programa de Sprint, por ejemplo, el Sprint One Million, que es un programa que tenemos para dar hotspots, para dar sitios para que las personas se puedan conectar, los estudiantes y los papás. También el espacio físico, ¿qué va a suceder? Estamos preguntando cosas como, ¿cuál es la opinión suya como padre? ¿Qué prefiere? ¿Prefiere que tenga cursos en vivo o prefiere tener al estudiante, su hijo en la casa, aprendiendo desde la tecnología? Y ese tipo de preguntas van a determinar, hasta cierto punto, las opciones que vamos a darle a los padres. Tradicionalmente, Miami-Dade County Public School, no solo somos muy progresivos en términos de la tecnología, también del tipo de pedagogía que utilizamos. Nos encanta usar la tecnología. Hemos visto que hemos tenido mucho éxito con cierto tipo de estudiante que ha preferido este tipo de plataforma para aprender, pero sabemos que el gran número de estudiantes necesitan volver a un lugar físico, a una escuela durante el día. Los padres van a volver a trabajar, no se pueden quedar solos en las casas. Y eso está comenzando rápido. Todo pasa rápido. De un día a otro cambia algo. Y entonces, esta entrevista, esta encuesta, nos va a dar la información del punto de vista de los padres, de cuáles son las necesidades principales. Y basado en eso, nuestro superintendente toma su decisión, lo que llamamos nosotros en inglés, data-driven, basado en la data, en la información, para poder tomar las decisiones de este segundo paso, como ya tú explicaste. Estamos en la fase 1. La fase 1 es recoger la información, cuáles son los recursos que tenemos, con qué contamos. Los maestros están disponibles. Entonces, los maestros trabajan para nosotros, tienen que trabajar, están esperando ansiosamente volver también. Y entonces, las respuestas de esta encuesta nos van a dar pautas, nos van a dar un criterio para tomar decisiones. Ángel, te pido por favor que nos esperes un momento. Tenemos que hacer una pausa muy corta, comercial, porque además de indagar sobre estos detalles en esta pregunta, queremos entender cuáles han sido los alcances durante este periodo de educación a distancia, porque si bien es cierto, ha sido un desafío para los muchachos, ha sido un desafío y creo que triunfador para la comunidad educativa. Hay que reconocer, al igual que desde esta tribuna, hemos valorado el esfuerzo de médicos, enfermeros, paramédicos, técnicos, y los personales rescatistas, así como también policías, también a los maestros que se han entregado y dado el pecho para que sus muchachos no se desconecten de las computadoras y permanezcan en clase. A pesar de la distancia, estarán haciendo una excelente labor. Estamos conversando con Ángel Rodríguez, el es oficial de enlace familiar de las escuelas públicas del condado de Miami-Dade vía Skype. Ya venimos, no se aparten, regresamos en tan solo minutos con EBTV, con la comunidad. ¡Gracias!